¡Hola a todos! Soy TheMass6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Es oficial, ha empezado la agencia libre y se está liando una muy pro que muy grande. Ya hemos tenido fichajes espectaculares, muchas sorpresas, locuras y salvajadas. La NDA ahora mismo está en un bonito caos que está generando tremendas sensaciones. En el vídeo de hoy hablaremos de todos los fichajes, de los próximos que podríamos ver, también de esos últimos rumores e informaciones de un mercado que, repito, e insisto, está completamente loco. Se acaba el culebrón de Draymond Green, la leyenda de Warriors, renueva 4 años con Golden State por 100 millones. Green quería al menos 100 millones, pues ya lo ha conseguido y varias personas, eso sí, no están demasiado contentas con esta operación. Conozco a varios fans de este equipo que querían renovarlo, pero por menos dinero, o incluso dejarlo escapar para fichar a otro jugador más joven y con más proyección. Y otro detalle importante es que en su último año tendrá una opción de jugador, comentó Shem Shabania. Pues eso, a mí no me sorprende y más teniendo en cuenta ese traspaso, la salida y adiós de Jordan Poole. Pero quien se llevó más millones fue Jeremy Grant. El alapivo de Portland reventó el mercado con su nuevo contrato de 5 años y 160 millones para seguir en los Blazers. La pregunta es, ¿y ahora qué pasará con Damian Lillard? De momento no le están creando un gran equipo contender y cada vez veo más probable que pida el traspaso. Por lo que, bueno, tendremos que estar muy atentos en estas próximas semanas y cuidado, eh, mucho y mucho cuidado. Tremendo pastizal se llevó Bruce Brown, un jugador de rol que viene de ser campeón con Nuggets, sí. Un jugador de rol pero importante, Denver lo quería retener, pero no pudieron competir contra la oferta de Pacers. Bruce es nuevo jugador de Indiana, dos años por 45 millones, eh. Wow, creo que puede estar bien contento el tipo. Pero quien está todavía más y más contento es Halliburton, el jugador franquicia de los Pacers. Sigue confiando en la plantilla y lo demuestra firmando su renovación de 5 años que puede llegar hasta los 260 millones. Y entra en alguno de los mejores quintetos, eh. Qué locura, qué cifras más grandes estamos viendo, eh. De momento, pero Indiana también han perdido jugadores. Entonces, Brissett se marcha a los Celtics con un contrato de 2 años, el segundo con opción de jugador. Y relacionado con Celtics, espera que Porzingis firme una extensión con ellos de 2 años por unos 60 millones aproximadamente. Y yo lo vuelvo a decir, eh. Tengo mucho hype con el Letón en Boston. Tengo muy buenas sensaciones y creo que va a firmar un gran año. Hay algo por ahí que me dice que Porzingis y Boston va a ser un encaje bien bonito. Se acabó el culebrón de Draymond y también el de Kyrie Irving. Cuban puede respirar tranquilo, al menos durante este verano, eh. Porque ya veremos cuando pasen unos meses. Porque con Irving nunca sabes lo que puede suceder en cualquier momento. Su cabecita puede decir, mira, ¿sabes qué? Voy a pedir otra vez el traspaso y me voy a marchar. Kyrie consigue lo que estaba buscando, un buen dineral. Renueva 3 años con Dallas por 126 millones. En ese último año tendrá una opción de jugador. ¿Qué significa eso? Que si quiere, pues no lo acepta y se convierte en agente libre. Hay gente contenta, pero muchas personas también están descontentas porque siguen sin creer en el éxito y encaje de esta pareja. El Luka Irving. No sé, no lo terminan de ver y lo entiendo, eh. Lo entiendo, pero yo voy a confiar y les voy a dar esa segunda oportunidad. E incluso hay personas que se atreven a decir que Luka le va a faltar poco, ¿no? Para pedir el traspaso que a medida de que se dé cuenta que esto no funciona y que este equipo no va a ningún sitio, pues dirá, gracias por todo, pero me voy. Y ahora Dallas no se debe relajar, eh. Deben seguir trabajando porque su plantilla sigue teniendo debilidades. Y recordemos que están en una conferencia oeste bien salvaje. Pues, bueno, de momento están cumpliendo. Fichan a Seth Curry con un contrato de dos años. Vuelve a un equipo en el que ya estuvo en un pasado, por lo que buena incorporación un jugador con una gran muñeca. En el vídeo de ayer comentábamos que los Rockets pasaban de Harden y que centrarían sus esfuerzos en Fred Van Vliet. Pues vaya, si lo han hecho, eh. Fichan a la estrella de Raptors con un contratazo de 130 millones por tres años. Hace unos años, Fred Van Vliet publicó un mensaje que decía, apuesta en ti mismo. Pues ha cumplido, eh. Con eso también puedes estar bien feliz. Yo, por una parte, sí, estoy un poco triste. Siempre es doloroso ver a una estrella o jugador franquicia abandonando su equipo. Y es más, ahí ganó ese campeonato. Pero, por otra parte, es bien interesante verlo en este nuevo ilusionante proyecto de Rockets. Con Udoca, Jalen Green, Kevin Porter Jr., Jabari Smith, Alperen Schengen, Eamon Thompson, ficharán a Dylan Brooks. Cuidado, eh, también con lo que están creando por ahí. A ver cómo terminan encajando todas las piezas. Y lo bueno para Rockets es que necesitaban un veterano, necesitaban experiencia. Y eso, Fred Van Vliet te lo da. Como estáis viendo, se movieron muchos millones. De hecho, en la primera hora de mercado, de arranque de agencia libre, ya se habían invertido 1,02 billones en salarios. Sí, sí, amigos, únicamente en una hora. Alegría en Bucks. Middleton se queda. Seguirá Milwaukee tres años por 102 millones. Su tercer año tiene una opción de jugador, comentó Wojnarowski. Bueno, todas estas informaciones son de Wojnarowski, Shem Sharani, a Chris Haynes. Milwaukee se asegura una pieza importante, pero ahora falta saber qué pasará con Brook López. Cada vez más personas lo ven fuera del equipo de Wisconsin y eso sería un durísimo golpe para ellos y sus opciones de anillo. Y quienes también están muy contentos son los fans angelinos. Los Lakers han arrancado de una gran manera en esta agencia libre. Renovaron a Rui Hachimura tres años por 51 millones. El jugador japonés ya dejó buenas actuaciones y quitará peso ofensivo a LeBron James y Anthony Davies. Y luego llegó un bombazo inesperado. Ficharon a Gabe Vincent de los Miami Heat. Tres años por 33 millones. Gran incorporación. Pero no todo es alegría porque eso supuso el adiós del base alemán Schroeder, que se való Raptors dos años por 26 millones. Los de Canadá se movieron rápido después de perder a Fred Bamblade. Y más cosas de Lakers. Al fin ficharon a Cam Reddish dos años. Llevaban tiempo y tiempo detrás de él, pero nunca lograban cerrar dicha operación. Y es que además hicieron otro fichaje más, el de Taurian Prince un año por 4,5 millones. Cuidado con Lakers, eh. Fichando a buenos jugadores de rol en vez de grandes nombres. Están creando un equipo sólido, interesante y competitivo. Ahora falta saber qué pasará con Reeve, con D'Angelo Russell. Siguen sin renovar y muchos fans ya no pueden dormir tranquilos. Están ahí inquietos. Derrick Rose ya tiene un nuevo equipo. Y lamentablemente no es Chicago Bulls, pero igualmente es un destino motivo para él. Regresa a Memphis, donde estuvo en su época universitaria. Rose ficha con Grizzlies dos años por 6,5 millones. Y ojalá tenga minutos y especialmente sea un buen mentor para Jean Moran, que ya sabéis que lo etiquetan como el nuevo Rose. Moran debe seguir los consejos de Derrick y aprender lo máximo de él. Por favor, Moran, no la vuelvas a liar. Y es que la fiesta siguió Memphis. Ojo con lo que viene a continuación. Agarraos porque esto es muy contundente. Desmond Bain renueva 5 años con Grizzlies por 207 millones. Es que barbaridad, me gusta el equipo que se les está quedando a los ositos. Y no olvidéis que hace poco se hicieron con Marcus Smart. Kevin Love no se irá a ningún sitio. Renovará con Heat dos años con opción de jugador, comentó Reynolds. Y además Miami recupera a Josh Richardson con un contrato de dos años. Pero ojo porque parece ser que tendrán otra salida bien dura. La de Max Straske se iría a Cavaliers con un contrato de cuatro años y 64 millones según Ivan Macy. Y llegaría a través de un Sing and Trade que todavía no se ha cerrado. Siguen habiendo detalles pendientes. Miami está tocado. Ha perdido piezas importantes. Pero yo me pregunto, ¿se están preparando para la posible llegada de Damian Lillard? Los New Orleans Pelicans hacen lo esperado. Renueven a la joven promesa y gran defensor Herbert Jones con cuatro años y 54 millones. ¿Y qué pasa en Sixers? Siguen perdiendo a jugadores. Primero salió lo de que James Harden, que bueno, que pediría el traspaso y que se iría. Luego ya han perdido a George Nian, que se va a Cavaliers. Tres años por 26 millones. Un jugador de rol que te puede ayudar en esas noches en las que las cosas no terminan de salir. Y también pierden a Milton, que se va dos años a Timberwolf por 10 millones. Y aquí lanzaré la misma pregunta. ¿Se están preparando los Sixers para conseguir a Damian Lillard? Pues sería bonito. Lo que sabemos ahora mismo es que Sixers no renovarán a Tyrese Maxx este verano porque tal vez lo traspasan. Comentó, Windhor sigue habiendo mucha intriga y mucho silencio alrededor de Damian. Y sobre fila tenemos una novedad importante, bien importante. En Vita ha sido mencionado en los círculos de la liga como el candidato ideal de traspaso para New York Knicks. Y acaba pidiendo el traspaso. Información de Bondi. Cuidado porque el proceso podría volver a empezar desde cero en Filadelfia. Una cosa que sería dura. Los Sands tienen un gran quinteto, bien fuerte y poderoso, con Bill Booker Durant de Andréton. Pero había muchas dudas con su banquillo que era inexistente, ¿no? Hasta hace pocas horas Fenix no tardó en moverse y estuvo bien activo desde el primer momento. Los Sands quieren el anillo y harán todo lo posible para poder ya conseguir ese primer trofeo. Fichan al tirador Yuta Watanabe, excompañero de Durant en Brooklyn. Luego Okoge renueva, fichan a Drew Eubanks con dos años con esa opción de jugador. Y también renuevan dos años a Damian Lee. E incluso fichan a Bates Diop dos años por 5 millones y a Metu un año. Vale, sí, no es el mejor banquillo posible, pero es que tampoco tienes mucho margen para conseguir buenos nombres. Seguimos con más bombazos. Kuzma se queda en Wizards, por lo que Jordan Paul ya tiene asegurado a su compañero del ojo. Cuatro años y 102 millones para el bueno de Kyle. Y tenemos que ir ya a Chicago. Mucho cuidado con sus últimas informaciones. El equipo sigue respondiendo a esas llamadas que preguntan por Jack Labine. También comentó Cowley y luego Fisher informó que Bulls podría ser un potencial destino para Harden. Y que no se descarta que DeMar DeRozan vaya a Filadelfia. Más cosas de Bulls. Kobe White renueva tres años por 40 millones. Por lo que se podría complicar la continuidad de Beverly. Que ya suena para Boston Celtics. Según Fisher será el reemplazo de Marcus Smart. Y por cierto, los Bulls también fichan a Sheffield Carter tres años por 20 millones. Volvemos con los Dallas Mavericks porque nos hemos dejado una cosa importante. Dylan Brooks y Dallas tienen interés mutuo. Según Scooby, Dylan cree que puede encajar en la plantilla con Luka y Kyrie y llevarse bien con él. También tuvimos traspasos. Oklahoma se hace con Oladipo y Pigs del Draft vuelve a una de sus antiguas casas para seguir recuperándose de la lesión. Y Miami crea una excepción de traspaso de 9,45 millones. Otro traspaso fue el siguiente. Monty Morris se va a Pistons y los Wizards reciben una segunda ronda y también crean una threat exception de 9,8 millones. Luego Pistons se hicieron con Joe Harris y dos segundas rondas. Y los Nets han creado una excepción de traspaso de 19,9 millones y también crean flexibilidad económica. Y también este Pacers envían al dominicano Chris Duarte a los Kings a cambio de compensación del draft. Ojalá le vaya bien a Duarte. En Pacers empezó fuerte pero al final su protagonismo fue decayendo. Yo sigo confiando plenamente en él. Más renovaciones y fichajes. Le Verge seguirá siendo un caballero de Cleveland dos años por 32 millones. Había fans que no estuvieron contentos con esta noticia por su sobreprecio. Troy Lies renueva con Kings. De Andres Jordan seguirá con Nuggets. Y Reggie Jackson también dos años por 10,25 millones. Troy Brown se marcha a los Timberwolves. Iniquil Alexander Walker renueva dos años. Luego Orlando se hace con un interesante veterano que ayudará a los jóvenes. Nuggets incorporan a Joe Ingles dos años por 22 millones. Pero el segundo año es una opción de equipo. Por lo que ahora se entiende más la cantidad. Luego Troy Jones podrá tener el privilegio de jugar con Wayne Banyama. Al menos dos años más. Renueva por 20 millones. Y venga va. Vamos con más bombazos. Cam Johnson renueva con Nets cuatro años por 108 millones. Mical estuvo muy contento que renovara. Y por una gran cantidad porque hace tiempo dijo pagadle, pagadle. Y los Nets han cumplido. Y quien también se lleva una bonita cantidad es Jaco Porel. El interior renueva con Raptors cuatro años por 80 millones con una opción de jugador. Y luego Julian Champagne renovó también con el equipo de Texas cuatro años por 12 millones. El último año tiene una opción de equipo. Y si amigos están muy atentos estos días a mi canal y a las redes sociales. Porque seguirán llegando grandes y grandes sorpresas. Y antes de cerrar vamos con la sección patrocinada por Rhinoshield. Las mejores fundas para iPhone y mayoría de Android las tenéis ahí. Envíos a todo el mundo resistentes a tres metros y medio. Y hay una edición limitada hecho con tejido que simula el de la camiseta. O usa mi código de más para tener un 20% de descuento en Rhinoshield. Link aquí abajo. Y la pregunta es la siguiente. Dime por favor ya aquí abajo de qué equipo eres. Y si estás contento con lo que ha hecho tu equipo en este arranque de mercado de agencia libre. Bueno cracks hasta aquí el vídeo. Que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para David Cortés, Sebas Krigar, Janser Marte, Luis Torres, Carlos Suárez y Francis. Un abrazo y nos vemos muy pronto.